Hay formas de caer y en Atlas aún molesta la manera en que el equipo perdió la ventaja de dos goles entre los caguares. Y es que más allá del empate final, a los rojinegros les incomoda que el primer gol chiapaneco se haya propiciado por la marcación de un penalti inexistente. Federico Vilar asegura que los silvantes marcan con prejuicios, pues aseveró que el nazareno Miguel Ángel Flores le dijo que no reclamaran la marcación, ya que una semana antes un hierro arbitral validó un gol de Rodrigo Millar. Creo que es evidente que hay una premeditación, no para favorecer o para perjudicar, pero me parece que hay que enfocarse en cada uno de los partidos y marcar lo que sucede en cada uno de los partidos, sin importar lo que pasó en las anteriores. Por ejemplo, a Matías Bosso con anterioridad le marcaron un penal que supuestamente fue por fingir. Hoy por hoy ya no le marcan nada, entonces están jugando con el historial. Y no puede ser así, me parece que hay que enfocarse en cada uno de los partidos. Y reitero, puede haber errores y son normales, pero no me gusta cuando ya los árbitros están predeterminando lo que va a ser el partido. La situación preocupa más a Vilar cuando ve que están a tres puntos del fondo de la tabla porcentual, por lo que manifestó que deben acudir silvantes que puedan soportar la presión de este tipo de encuentros. El árbitro que te manden tiene que estar capacitado en cada uno de los partidos, porque nosotros no jugamos la permanencia, otros se juegan la clasificación a liguilla, otros se juegan... cada uno tiene sus propios objetivos. Entonces, hay nueve árbitros por jornada que seguramente están capacitados para afrontar el partido, sean de experiencia o no. Entonces, en eso no hay problema. Y reitero, no importa que haya errores, porque los puede haber y uno entiende la difícil labor que tienen los árbitros del día de hoy. Pero no... Mi molestia es por lo que comentaba en cuanto a la premeditación.